Cinco dólares al mes si trabajas Broadway, amiguito. Es que van siete, hay dos de más. Sí, muda, sí. Una carta muy larga. ¿Ha llegado hoy? Sí, ve pasándola. Ahora marcharos al casino. Hoy hay matiné. ¿Un nuevo chiste? ¿Qué hay, risueño? Hola, Annie, te buscaba. El dandy quiere verte enseguida. ¿Sí? ¿Dónde? En Rudy Martin. Gracias. ¡Felicidades! Annie, no te he pagado este mes. Ando un poco escaso. Es natural. Estamos en Pascua, si lo que sacas va a parar a la hucha de Santa Claus. Lo sé, soy un tonto. ¿Seguro? ¿Hubo correo? Sí, vete por el casino. No olvides al dandy. Gracias, Annie. Cierra el pico. ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! Me han dicho que el Dandy me buscaba Lo que faltaba, ahora parece esta Muy bien, tenemos 14 botellas de whisky Siéntate por ahí, Annie Y además tenemos... Oye, Alegre Esta mañana he asistido por primera vez a un entierro ¿Crees que después hay otra vida? Tenemos 5 de Egipto ¿Qué haces ahí sentado como un bobo? ¿Por qué no vas apuntando? Si supiera escribir estaría en la armada ¿Dónde está el Dandy? ¿Qué te pasa a ti? ¿No puedes esperar unos segundos? ¿O es que tienes pedida ahora en el salón de belleza? Dame eso Yo apuntaré, cuenta tú Si supiera contar estaría en la armada No te ríes, tiene gracia Si supiera reír, no estaría rabiando Bueno, arreglado ¿Queréis saber por qué Rudy Martin fue a parar al fondo del río? Ahí está, nada menos que 50.000 pavos en deudas de juego Hola, Annie Aquí hay una nota Dice, muchas gracias por todo Cuida a mi pequeña Queenie ¿Quién es la pequeña Queenie? ¿Podéis decírmelo? Te habrá dejado una yegua Hay una Queenie que corre en high alias Sí, eso es ¡Eh, pólvora! Muchas gracias Has hecho un trabajo estupendo Para ti, Dandy Lo que sea, ya sabes Vamos, Annie Y no tienes otra manzana más grande Hoy necesito el triple de suerte Con esta manzana saldrás triunfante en todo Así lo espero Mira, el canto busca otro tonto como mi jefe Y pronto podrás retirarte Vamos, Ale La verdad, estas cosas no le pasan más que a un listo como otro Tú a ese hombre, el expendedor, le liquidan debiéndote 20.000 dólares Y por si fuera poco, tú te cargas del entierro No lo entierro Has hecho bien, dando a una infeliz cristiana sepultura Te traerá suerte Ya verás como te ocurre algo bueno, algo muy bueno Sí, romperte una pierna, por ejemplo Vamos a ver, tú dejas de mendigar y yo de hacer contrabando Y tú y yo podemos explotar juntos este tabernucho Sería una mina de oro No, no te rías, te lo digo en serio, Annie A ver, enséñame las piernas ¡Oh! ¡Mira! ¿Qué te parece? ¡Qué éxito! Toma, borrachina Aquí tienes Cinco pavos por tu manzana Dios te bendiga, Dandy Annie, Annie Oye, Annie ¿Quieres decirme por qué yo creo siempre que tus manzanas me traen suerte? ¿Eh? ¿Quieres decírmelo? ¿Por qué los duendecillos te aprecian? ¿Qué duendecillos? Oh, nunca se les ve Viven en los sueños nada más Y me aprecian a mí ¿Por qué? Porque les gustan los niños, los mendigos y los poetas De modo que soy un poeta Tú necesitas tener fe en algo Ahora es en mi manzana Entonces, esos duendes van y se meten dentro Por eso esta manzana te dará suerte Bruja enredadora En esto es lo único que tú tienes fe Toma, Annie Dios te bendiga Dios te bendiga Y te dé toda la suerte que mereces Gracias Eh, Annie Annie No vayas a llevarte alguna botella ¿Me oyes? Oh, he dejado la bebida Sí, ya ¿El señor Davey, el dandy? Yo soy No se acerque demasiado Va usted a mojarme el traje Oye, esto parece una estación ¿Queréis cerrar la puerta? Hay licores aquí ¿Qué quiere usted? ¿Anda buscando trabajo como corista? Pues aquí ya no hay salón Así que, ala, a preguntar a otra parte Echa el cerrojo Leí esto en la prensa de Maryland esta mañana Rudy Martin, víctima de Lampa Ha sido enterrado hoy Su amigo Davey, el dandy Ha costeado el sepedio Maryland, eh El viejo Rudy rodó mucho No le comprendo Oiga, si es dinero lo que viene buscando El dandy no piensa hacerse cargo De las deudas de Rudy Martin Andes, sea buena chica Y lárguese por donde ha venido Rudy Martin era mi padre ¿La hija de Rudy? ¿Con que usted es Queenie? Sí Así es como me llamaba Eh, no es una yegua ¿Por qué no asistió al funeral? Lo leí esta mañana y te mostré Oiga, no querrá jugar de una mala pasada, ¿verdad? Señor dandy, si estoy aquí es por usted Papá que vino a verme hace un mes Estaba muy preocupado Me dijo Si me sucediera algo imprevisto Toma la escritura de mi club Dásela al señor dandy Es bueno y quiero pagarle lo que le debo Aquí la tiene Todo está firmado y en regla Sí, muy bonito Pero el club tiene hipotecas hasta el techo Y con todo lo que hay no se compran ni las flores del entierro Así que la escritura es papel mojado Señorita Martin Su padre me debe 20.000 dólares Y mucho más a ciertos tipos que no se contentan con palabras ¿Tanto? Sí, tanto Bien, me quedan algunos dólares en el banco Y con lo que cobro en la cafetería Podré pagarle 5 dólares semanales ¿En la cafetería? Estoy de cajera Ah, ya Y en la otra cuando el señor Porter la abra Van a ponerme de encargada Y entonces le aumentaré algo 5 valiosos dólares Oye, alegre La manzana ya va haciendo efecto Y menudo No puedo hacer más Adiós, señor dandy Gracias por haber sido bueno con mi padre Sí, no hay de qué ¿Es la primera dama que veo con ganas de hacer algo por ti? El caso es que A lo mejor Señorita ¡Eh! ¡Dandy! ¡Dandy! ¡Ven aquí! Señorita, escuche Con 5 pavos semanales Tardará 200 años en liquidar las deudas de su padre No me importaría aunque tardase mil Yo quiero pagar todo lo que le debe Bueno, bueno, no sé, entere Tengo una idea Si usted... La manzana de la suerte Fue la que hizo que mi jefe tropezara con Queenie Para mí que las dichosas manzanas tenían algo El dandy montó un espectáculo Y convirtió a Queenie en la estrella Y cosa rara No resultó mala del todo Además, otra cosa El club empezó a dar dinero Y Queenie empezó a pagar las trampas de su padre ¿Quién iba a figurárselo? Va para el segundo año Y el club está haciendo furor Trabajamos en grande Apártense que sube el ascensor Prosperamos tanto que la oposición comienza a meterse con nosotros El dandy besa a la vieja manzana Pero a mí cuentos no Yo beso las puertas de hierro Pero la cosa era demasiado buena para durar Y un mal día la ley nos puso las peras a cuarto a los contrabandistas de alcohol Otro dólar No protestéis No protestéis Solo os he subido un pavo Y esta noche podéis pagarlo El licor es legal Toda la ciudad se emborracha Gracias, queridos esburladores de la ley Es la última noche La última canción Y la última copa de la casa Es que vamos a trabajar Bueno, ¿qué ha pasado? Ay, eres un genio Verdadero genio Yo te lo sé, pero dime, ¿qué ha pasado? El gran hombre está aquí ¿Está aquí? ¿Qué te dije yo? Y el gran hombre está esperándote Estupendo ¿Qué hombre? Te dije que buscaras a Annie Manzana Se espavila Ya vendrá La he avisado por la BBC Buscones, Vigan Se espaviles A la orden Eh, ¿qué vas a hacer? ¿Quedarte esperando hasta que llegue la manzana? Debes estar loco Oye, lo que te digo El gran hombre es impaciente Se atufa enseguida Y eso puede costarnos muy caro Yo no pienso moverme de aquí hasta que tenga mi manzana Bueno Bueno Tendré que ir a buscarla yo mismo Herbie Shh, lo tienes Naturalmente y en el mejor papel de la casa Dios te bendiga, Herbie Un ciego podría leerlo Hotel Marbury Trae, dámelo Eh, ¿para cuándo esperas otra carta? El buque correo llega mañana Oye, podrían despedirme por robar cartas Hombre, ni pensarlo siquiera Por Dios, no me mates Pero ¿quién te escribe tanto desde Venecia? ¿A ti qué te importa? Algún enamorado, eh, Annie Sí El duque de Mantua Pero no lo digas La duquesa es muy celosa Vaya Llevaba dos años esperando un beso como este Queenie Ven aquí Que se me clava el picaporte Que se te clava, eh Tu ricura de mis entretelas Ven aquí Vamos, Dani No seas mala, Queenie Que tú has empezado No, yo quería darte las gracias Así conseguirás matarme, no agradecerme Ven aquí, Queenie ¿Qué es esto? ¿Tenemos fiesta? Por el 4 de julio ¿Lo celebras en diciembre? Es nuestra independencia ¿Tú ya no venderás alcohol? Claro, siendo legal ya no resulta divertido Y yo he vendido el club ¿De veras? ¿Los has traído? ¿Traer qué? ¿Los famosos pagarés? Sí Los tengo Aquí están Las últimas deudas de papá Los echaremos en el fuego de Pascua Y quemaremos el pasado Ahora puedes hacer de rey mago Aquí está Melchor ¿Pero cómo? Diciendo que era de verdad eso de que íbamos a casarnos Mira, nena Claro que me casaré Lucharé con Dempsey Besaré a un guardia Lo que sea Pero no me deslargas Que dos años es demasiado esperar ¿Qué tal el sábado? El sábado a las 10 de la mañana nos casaremos Está hecho No me digas ¿Casarnos de verdad? ¿Nosotros? Nosotros Se acabó Dandy Se acabó Queenie Quedan David y Elizabeth Señor y señora Conway De Silver Spring Maryland Y su tropel de hijos ¿Maryland? Sí La casa donde yo nací La compré para los dos hace un año Caramba Sí que sabes guardar bien un secreto Quiero casarme ¿Dónde mi madre? Vestida con su traje de no...